¿Qué pasa con la prensa? Ah, pues eso es homofobia. No, eso no es homofobia. Es que yo creo que no deben casarse personas del mismo sexo. Y así por el estilo, se van a los extremos. Y allí en mi equipo de trabajo hay personas que pertenecen a la comunidad gay, o son lesbianas, y no tienen una sola queja de mí. Y trabajan.